El día de hoy estamos en Walmart y por supuesto te voy a enseñar todo lo de Navidad, pero en esta ocasión todo lo de la colección de Mickey Mouse. Prepárate un cafecito y disfruta de la magia de Disney en este video. ¡Hola creativos! ¿Cómo están? Recuerden que en la parte de arriba les dejo los precios. Ok, sé que esto no es de Mickey, ya empezamos mal, pero te la tengo que enseñar. Es la taza Holiday Time de cerámica, es de 460 mililitros, tiene forma de árbol navideño, hay rojo con un muñeco de nieve y azul con un oso polar. Por supuesto tiene tapa, que es la punta del árbol con su estrellita, está súper linda. Plato Disney de melamina cuadrado, hay versión de fondo azul que dice Sweet Moments y versión de fondo rojo que dice Make-A-Wish. Obviamente traen a Mickey y a Minnie Mouse, muy pero muy navideños. Molde con cara de Mickey, es de silicón, práctico, fácil de limpiar y mide 21 centímetros por 4 centímetros de alto. Portacucharas Disney, tiene la silueta de Mickey, es de silicón y mide 9 por 3 centímetros de alto. Portacaliente con la silueta de Mickey, es de silicón, súper blandito, mide 17 centímetros de ancho y lo encontrarás en color azul y en color rojo. Molde con muchos mini Mickey, es de silicón, práctico para pequeños chocolates o cubitos de hielo, tiene 40 moldecitos y en total mide 17 por 29 centímetros. Molde Mickey de silicón suave con 6 moldes, 2 de cabeza de Mickey, 2 de shorts y 2 de guantes. Lo encontrarás en rojo, azul y verde, mide 15 por 20 centímetros, están súper bonitos. Taza Disney de cerámica, porque aquí amamos el cafecito, tiene una capacidad de 450 mililitros, brilla en la oscuridad y la encontrarás en dos colores, cada una con diseño distinto. Hay un fondo azul de Sweet Moments o de fondo rojo que dice Enjoy, la verdad sí están súper bonitas. Y aprovechando que vamos empezando el videíto, no te olvides de suscribirte a este canal porque tenemos recorridos muy pero muy buenos. Mason Yard de Disney, es en un vidrio azul iridiscente, mide 21 centímetros de alto con una capacidad de 709 mililitros, cuenta con un popote y tapa azul. El popote tiene destellos dorados y también lo encontrarás en color rojo iridiscente con un diseño diferente. Me encantaron. Obviamente el popote del diseño en rojo también tiene brillitos. Vaso Disney de plástico azul, tiene una capacidad de 710 mililitros, es de material resistente y con las bebidas frías en su interior aparecen los colores y todo se pone de colores. Mason Yard Disney pero con orejas, es en color rojo iridiscente, ese es el de Mimi, mide 19 centímetros de alto. Y obviamente también lo encontrarás en azul iridiscente con Mickey Mouse. Vaso Disney, Minnie y Mickey en color rojo y azul iridiscente respectivamente, con capacidad de 400 mililitros, son de vidrio y miden 14 centímetros de alto. Ya saben, rojo para Minnie y azul para Mickey. Ser billetero Disney de melamina con la leyenda Make-A-Wish por un lado y Minnie y Mickey por el otro lado. Que no te falte el porta cucharas Disney, soporte de melamina, color azul, con carita de Mickey y mide 27 centímetros de largo. Uno de mis favoritos es el Mason Yard Disney, está súper grande, lo encontrarás con tapa azul y tapa roja, con popote con capacidad de 470 mililitros. Es de plástico con bolitas de unicel que simula nieve y mide 16.2 centímetros de alto. La verdad están súper bonitos y totalmente de plástico y sí, mis favoritos. Vaso con popote Disney Cool Year. Vaso con popote reutilizable, con capacidad de 621 mililitros, perfecto para bebidas frías. Tiene un globo de nieve, sí, un globo de nieve al interior con la estatuilla de Mickey o Minnie. Ya saben, azul, Mickey, rojo, Minnie respectivamente. La verdad sí está muy bonito, no es de mis favoritos porque no sé cómo se limpia, tal vez se quite la parte de abajo. No lo sé, si alguien ya lo compró, por favor, díganos en los comentarios. Plato botanero Disney, sí, que no nos falten las botanas. Tiene 5 separaciones, 4 laterales y uno central. Es de melamina y bastante práctico para la temporada. Bowl Disney es cuadrado de melamina, bastante grande, con fondo color azul, con Minnie y Mickey y mide 11 por 24 centímetros. Pero está muy padre, bastante, pero bastante grande para la ensaladita, ensalada de manzana. Cortina para baño Disney es 100% poliéster, un diseño navideño que mide 1.83 metros de largo por 1.78 metros de ancho. Cuenta con 12 ganchos en resina con un lindo diseño de esferas. Y con las mismas características encontrarás la cortina para baño Holiday Time con un diseño más navideño. Eso sí, sus ganchitos son foquitos. Juego de capacillos Mickey o Sweet Moments contiene 50 piezas con los colores de la colección. Cortadores de galleta Disney vienen 6 piezas y miden 7 centímetros. Batidor Disney de Mickey con su lindo diseño navideño e increíbles detalles. Su mango es bastante cómodo, se agarra bastante bien. La parte de abajo de lo que es el batidor es de silicón y la verdad está súper bonito y súper cómodo. Pero vean esto, por favor, es una espátula súper bonita. La espátula de la parte de abajo es de silicón. Hay tres modelos distintos y lo más bonito es el mango. Sí, ese mango en forma de bastón de dulce fue mi favorito. Cucharón Disney. Al igual que el globo, tiene un hermoso diseño navideño en el mango. Y también vas a encontrar la cuchara y un volteador. Así que puedes armar tranquilamente toda tu colección. Y en lo que ves estos increíbles utensiles para cocina así, así decorarás tu cocina navideña. No te olvides de suscribirte a este canal porque tenemos recorridos muy, pero muy buenos. Vean por favor lo que sigue. Son unas cucharas medidoras con la manita de Mickey. Están súper bonitas. Es el complemento perfecto para tu colección. Son de plástico y encontrarás la medida de cada cuchara en relieve. Digamos sobre la palita o sobre el bracito de las cucharitas. Están súper lindas. Y con las mismas características de la espátula o miserable que te enseñé con anterioridad. Pero esta es con diseño diferente en fondo azul que dice Joy and Peace. La verdad es que están súper bonitas. Yo no las utilizaría solamente para adornar mi cocina. Están bien padres. Esto no es de Mickey, pero sí es muy navideño. Y es la taza Holiday Time es de cerámica con capacidad de 450 mililitros. El diseño se llama Gold y es súper elegante, ideal para la cena navideña. Yo fan de este tipo de tazas. Como complemento está la azucarera Holiday Time Gold. Con un diseño de ciervo al frente en dorado. Es de cerámica por supuesto y trae tapa. Mide 11 centímetros de alto. Otro complemento es el plato Holiday Time Gold. Con el mismo diseño que la azucarera. Con toques dorados. El borde dorado. Perfecto para tu mesa. Mide 21 centímetros de diámetro. Ahora sí, seguimos con lo de Mickey Mouse. Con este set de cocina Disney. Son tres piezas. Un mandil, un guante y un portacaliente. Por supuesto, con un súper diseño navideño. Todo el borde es rojo. Y sí, la verdad está muy bonito. Y como ya vimos todo lo de cocina de Mickey Mouse. Ahora nos vamos directito a buscar todo lo que es decoración. Para nuestra sala, nuestra estancia y nuestro arbolito. Cojín Mickey Disney. Que todo combine hasta los cojines. Hay en color azul y color rojo. Ya saben Mickey y Minnie. Mide 40 por 40 y es 100% poléster. Y está súper pachoncito. Esferas con cabeza de Mickey en 50 pesos. Y clips de Disney de diferentes colores. Súper brillantes en 89 pesos. Corona Sweet Moment. Hay de dos versiones. Minnie y Minnie. Y mide 38 centímetros de diámetro. Pie de árbol Sweet Moment. 100% poléster. Y mide 62 centímetros de diámetro. Súper combinable. Adorno de Disney de disco. En terminación MAC. Te lo encontrarás en azul y rojo. Y con diferentes diseños. Te habrás que estar muy bonitos. Pero este fue mi favorito. Adorno con bombilla. Es de arcilla. Pero parece galletita. Y mide 12 centímetros. Pero sí, mi favorito. Y por supuesto, más esferas de este trío de cabezas de Mickey. Lo vas a encontrar en diferentes colores. Y en tres versiones. Brillante, mate y diamantada. Letrero Disney Mickey y Minnie. Es ideal para tu árbol o alguna corona navideña. Miden 37 centímetros de alto. Y traen diferentes letreros. Con sus manitas así agarrándolos. Están muy bonitos. Y que no te falten los listones de tela Disney navideños. Hay cinco diferentes diseños. Y miden 6.4 centímetros de ancho. Por 5 metros de largo. Hasta aquí nuestro recorrido navideño del día de hoy. Todo esto fue de Mickey Mouse. Pero aún me faltan muchas cosas que enseñarte navideñas de aquí de Walmart. Así que no te olvides regalarme un like. Suscribirte a este canal. Que es totalmente gratis. Activar la campanita. Y por supuesto, seguirme en las redes sociales. Para que te enteres de mucho, mucho más. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.